Buena suerte, luchen hasta el final, pero antes, quiero contarles el maravilloso beneficio que van a tener. Eso me interesa, eso me interesa. Es algo increíble y de verdad, ya ha ocurrido en esta cocina. La persona que logre preparar el mejor primer plato de guargueros, esta noche recibirá la ayuda de uno de nuestros jurados. Ayudará a la persona que logre preparar el mejor primer plato de guargueros durante cinco minutos en la preparación de su segundo plato de la noche. De hecho, hacer el pimpollo, yo me tengo que ganar ese beneficio. Y ahora sí, estamos listos. ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! En sus marcas, listos. Ay, no sé cómo se hace un guarguero, entonces a un cono le meteré el manjarla. ¡Ah, guarguero con manjar de hollar! ¡Coja, por favor! ¡Ay, era un príncipe! ¡Ay, el principito de Asturias! ¡Qué lindo! Nos dejó pasar para nosotros agarrar primero nuestro carrito. Es el príncipe Erick. ¿Cuántos guargueros ustedes calculan que se deben haber comido en toda su vida? Yo mil guargueros... Normal, fácil. ¿Mil guargueros? Tranquilamente. Más, creo yo. Edad, edad, multiplicando guarguero por, yo qué sé, festividad. El ratio de guargueros. En mis mejores tiempos de cumpleaños infantiles, me debo haber comido los mil que tú dices. Y usted, jurado Rossinelli, no se escape la pregunta. ¿Cuántos guargueros habrá comido usted? Me habré comido mil guargueros. También siempre los he disfrutado normalmente en las fiestas, en los cumpleaños infantiles. Epa, fue este, señores. Hace muchísimo tiempo que no separó Clara de yema y ha sido un desastre. Se han caído bastantes yemas en las claras. Bueno, lo he conseguido, lo he conseguido. Lo he conseguido, gente. No me sigas, déjame en paz. Ya, tare, ya, perfecto. Ahora estoy una experta midiendo esas vainas, ¿ah? La balanza siempre es importante. En postres, ¿ah? Tú que paras traumada, pesándote todos los días, tranquila, relájate. Pero para los postres siempre es bueno una balanza. Dios mío, se me va la vida a casa, separando las yemas. Debería existir un utensilio para extraer la yema del huevo y no tener que pasar por ese proceso. Yo sé que existe, pero claro, no nos lo dan porque así nos ponen barreras, nos ponen así, ¿no? Pero lo voy a hacer bien. Participantes, quedan 60 minutos. Hay que cernir la harina porque cada vez que ciernes más la harina te van a quedar menos grumos en tu masa. Así que cierna nomás, hermano. Anda a cernir por la vida. Odio el papel film. ¡La porquería es el papel film! ¡Me pone nerviosa! Estábamos haciendo ahí con los jurados una suerte de... no de apuestas, simplemente una trivia, o sea, una encuesta. Estábamos en una encuesta con nuestro jurado de cuántos guargueros nos hemos comido en total. ¿En tu vida? Sí. ¿Tú cuántos guargueros calculas haberte comido en total? Yo no he pasado de 50, creo. En serio, no te hagas nada. De verdad, es que en mi familia no es que se hagan estos postres. Ahora que estoy buscando en mi memoria, mi memoria infantil, creo que sí he probado guargueros. Así que tengo que hacer que mi manjar sea de los dioses y que mi pasta quede perfecta. No me voy a desconcentrar. ¿Qué harías si te ganas el beneficio? Te adelanto que va a ser un gran beneficio. ¿Te imaginas cocinar con uno de nuestros jurados? ¿Te imaginas con el pinpollo? ¿Te imaginas con el pinpollo? No, eso no. ¿Ya te ha tocado cocinar con el pinpollo? Nunca, nunca en mi vida. Tengo que ganar este beneficio de guargueros para que el colorado cocine conmigo. No importa, que esté dos minutos, pero tiene que estar conmigo. ¿Qué pinta tiene esto? Participante en Neira. ¿Me parece o le estás hablando a tu manjar blanco? Le estoy hablando. ¿Y qué le dices? ¿Qué cuenta? Le digo, por favor, hazte bien. ¿Qué cuenta el señor manjar blanco? Que te quede rico, que por favor convenza a los jueces y que nos saquen esta noche de la noche de eliminación. Manjar blanquito depende de ti. Manjar blanquito de los Andes. Tú tienes que ayudarme a ganar porque este guarguero no me está saliendo. Así que tú, manjar blanquito, tienes todas las de ganar. Por favor, ayúdame. Te cuento que nos quedan 50 minutos, participantes. Quedan 50 minutos. Con el nuevo Abrefácil de Gloria podrás hacerte manjar de olla rápidamente, sin ensuciarte y sin estresarte. ¿Lo dice bien? Katia, tú tienes los cortadores circulares, que son los clásicos, son estos de acá, pero el guarguerito clásico es cuadrado. Tú decides si lo haces. ¿Qué te es más fácil? Cortar varios círculos. O varios cuadrados. O tienes toda tu masa cuadrada, bien estirada, bien delgada, y cortas simplemente una tira rectangularita. Cuadrados. Cuadrados y haces esto. Ajá. Imagínate que esto es un cuadrado, ¿no? Sí, sí, un bonito, ¿no? Tienes esta parte y queda el cucuruto. Bonito. Acá, ya está relleno. Todavía le falta, ¿no? Perfecto. ¿Lo empiezo a mover? Ya está hirviendo, empiésalo a mover, bajas el fuego, como ya está hirviendo, ahora sí bájalo, y empieza a mover, a mover, a mover, y no dejes de mover. Eso ponle un fuego bajito, muy bajito, si es que lo vas a poner ahí. Perfecto, porque son 15 minutos que te falta. Sí, sí, no, no, no. ¿Qué es eso? ¿Cómo va esto? No dejes de mover. No dejes de mover. Siempre moviéndolo. Siempre moviéndolo. ¿Y está bien el fuego? Siempre moviéndolo, sí. Ya burbujeó. Sí, ya rompió el borro. Rompió el borro, perfecto. Ahí lo tienes a fuego bajo y no dejas de mover. Aprovecha que tienes tu masita reposando y todos esos minutos anda moviendo hasta que tome el color marroncito del manjar de olla y más o menos la textura. Oye, ¿hasta cuándo con esto, ah? ¿Hasta cuánto con esto, ah? ¿Hasta cuánto con esto, ah? Ajá. ¡Yujú! Besi, ¿qué tal? ¿Qué dice el barrio? Muy bien, vecina, todo bien. Ahí los chicos están yendo a la escuela. Así hemos estado las dos conversando de ventana a ventana. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Sus mare! Participantes, quedan 40 minutos. ¡40 minutos! ¡Vamos, señores! ¡Ya pasó media hora!